Sé que fallé, sé que olvidé La luz de tu palabra y el rumbo de mi alma Lejos vagué, lejos sin ti Perdido me encontraba, la culpa me enolaba Pero tu amor no se riñó Tu gracia me buscaba y a casa me llevó Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca me falla Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca lo hará No me abandonará No me abandonará No me abandonará No me abandonará Nom.. Tu perdón Chile Pero tu amor Nos delindió Tu gracia Me buscaba Y a casa Me llevó Conmigo Está Tu amor Nunca se va Nunca lo hará Nunca me falla Conmigo Está Tu amor Nunca se va Nunca lo hará No me abandonas No me dejas No, no, no No, no No se mide Tu amor Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Tú no me dejes Lleva meses para siempre en mí En el que cree en ti vivirá Y en el que cree en ti vivirá Y en el con poder me levantarás Y al pasado no en ti estará Mi libertad El que cree en ti vivirá Tú das vida a que el muerto está Con poder me levantarás Y el pasado no me muerda En ti estará Mi libertad Solo en ti, solo en ti, solo en ti En ti estará Solo en ti, solo en ti, solo en ti Mi libertad Solo en ti, solo en ti, solo en ti Mi libertad Solo en ti, solo en ti, solo en ti Solo en ti, solo en ti